Aquí tenemos de todos, de Osasuna, del Madrid, del Barça, ¿verdad? ¡Damadrid! ¡Barça! ¿Qué hacéis? ¡Cania! ¡Cania! ¡Cantado! ¿Dónde está aquí? ¡Cantado! ¡Muy bien! Sí. Colombiana. ¡Cantada! 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 Y con dos cadretanas por ahí. ¡Cantada! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Tenía la ilusión que te lo dije que no valía de comer los precios de los niños Vienen dos grupos de dos edades distintas esos son los pequeños cada fin de semana cada día tienen algo especial ¿Y tú? ¿Laura? ¿Tú? ¿Andrea? ¿Se venís? A ellos les llamó mucho la atención del color azul Esto es el video Mira que bien de caer ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí ¡Pómela, pómela! A ver cómo cae Es que a ti Sí, con esa cosa no se te sostiene muy bien ¿Eh? Se llama Solideo Solo Dios Solo Dios Oye, ¿y qué hacéis aquí? Además de comer ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Jugáis? ¿Y a qué jugáis? ¿A qué jugáis? A cocina ¿Y bailamos? ¿Y bailamos? ¿Hacemos trabajos? ¿Mirá obras de arte? Sí, qué bien Eso lo hacen ellos Sí Hacen una recreación Nos vimos ayer, ¿verdad? Tania ¿Os acordáis de ayer o no? ¿Os acordáis de ayer de...? Sí Claro Claro Sí Nosotros Venimos a la vez Pues nosotros Venimos a la vez Ahí trabajamos con la gente Sí ¡Aquí! ¡Viva, Lola! Chico, ¿y qué? Venga, Daniel, para aquí. A ver, vamos a... Bueno, muy bien, chicos. Ven, mira, ven. No, 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 no. Ven, a ver. Sentada. A ver, a ver. Ven, a ver, Aérico. Sentada. Ahí, cariño. No, 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 no. Si tú no vas a... ¿No vas a... Álvaro. Álvaro. ¿Inger? ¿Inger? Ven aquí. Muy bien, vamos a sentarse en el recorrido. Ahí mismo, Javier. Ahí mismo, Javier. Tú me riegas. Ah, sí, muy bien. Ven, ven. Bueno, pues nosotros, los niños y las niñas de la ludoteca teníamos preparado un pequeño cuentecito que luego les vais a explicar, ¿no?, de qué se trata y qué hemos aprendido con esto, ¿verdad? Se llama Los colores del arco iris. Era así una vez en que los colores del mundo comenzaron a reñir. Todos reclamaban que ellos eran los mejores, el más importante, el más útil y el favorito. Y el color verde claramente vino y dijo, yo soy el más importante de todos. Soy el signo de la vida y de la esperanza. Fui escogido para el pasto, o sea, para el césped, los árboles y las hojas. Sin mí, todos los animales morirían. Mirad el campo y veréis que yo estoy en la mayoría. El azul interrumpió. Ustedes solo piensan en la tierra, pero consideren los cielos y el mar. El agua es la base de la vida y es elevada por las nubes del mar profundo. El cielo da espacio y paz, serenidad. Sin mí, paz, usted, todo sería nada. Miren, un poco más aquí como leen. El amarillo se rió. Ustedes son todos tan serios. Yo traigo risa. Rebucijo. Rebucijo. Y al calor del mundo. El sol es amarillo, la luna es amarilla. Las estrellas son amarillas. Cada vez que me den un girasol, el mundo entero empieza a reír. Sin mí, no habría. Sin mí, no habría. No habría diversión. El rojo no podía aguantar por más tiempo. Y gritó, yo soy el regente de todos ustedes. Soy sangre, la sangre de la vida. Soy el color de la valentina. Estoy dispuesto a pelear por una causa. Traigo fuego en la sangre. San Fred. Sin mí. La tierra estaría tan vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor. La rosa, roja, la polo, insetia y la amapola. Y así todos los colores fueron jactándose, cada uno convencido de su propia superioridad. Su riña se puso cada vez peor. Súbitamente hubo un relámpago de luz brillante. El trueno tronó y retumbó. La lluvia empezó a caer sin clemencia. Los colores se agacharon de miedo, acercándose los unos a los otros, bien pegaditos para confortarse. Y en medio del clamor, la lluvia empezó a hablar enfadadísima. Ustedes, tontos colores, peleamos entre ustedes intentando de dominar al resto. ¿No saben que cada uno de ellos fue hecho con un propósito especial, único y diferente? Únase de las manos y vengan conmigo, haciendo como a ellos les dijo. Los colores se unieron y unieron sus manos. La lluvia continuó. Desde ahora en adelante, cuando llueva, cada uno de ustedes se estirará a través del cielo en un gran arco de color, como un recordatorio de que ustedes todos puedan vivir en paz. El arco iris es un gran signo de esperanza para el mañana. Y así siempre que una buena lluvia lava al mundo y un arco iris aparece en el cielo. Recordemos en apreciarnos los unos a los otros. Muy bien, muy bien. Bueno, pero yo os voy a contar otro. Si os ponéis aquí, os cuelto uno. Esto ocurrió en la India. Había un pobrecito que todos los días iba de casa en casa llamando a la puerta con un saquito y entonces pedía un poco de arroz, porque allí no hay trigo, allí lo que hay es arroz. ¿Sabéis lo que es el arroz? Sí. Y entonces iba todos los días, porque al acabar la jornada iba a casa, depositaba el arroz sobre la mesa y entonces lo trituraba, lo hacía harina y hacía panecillos y se los comía. Eso es lo que comía, pero tenía que ir por la mañana de casa en casa. En un sitio le daban un puñadito de arroz, en otro sitio le daban tres o cuatro granitos de arroz, así poco a poco iba recogiendo, recogiendo, recogiendo y así pasaba toda la mañana y parte de la tarde. Y cuando ya llevaba el saquito con el arroz, él se lo guardaba muy bien, pero iba lleno de sudor y todo, 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 el pantalón, la camisa toda negra de todo aquello que durante el día pues había inhalado que era polvo. Pero bueno, ya iba, iba hacia casa, iba con el saquito todo contento y estaba deseando llegar a casa y de pronto oye un ruido y mira para atrás y ve una gran nube de polvo. Entonces, dentro de la nube de polvo salían unas cabezas de caballos, entonces una carroza. Y pensó, ¿quién será? ¿Quién será esa persona importante que viene de una carroza? Y a medida que se iba acercando, él se tiene que separar para dejar pasar por el camino, pasar la carroza. Pero, oh sorpresa, oyó el relinchar de los caballos, se ponían casi de pie porque tiraba, quien conducía a los caballos, tiraba dentro de las galeras de la carroza, cada vez se va parando más, va frenando hasta el momento que se paró. Y en medio de la nube sale el rey. Y se acerca el rey a aquel pobrecito y le dice, ¿tienes algo que darme? ¿Me podrías dar algo? Y entonces él pensó, ¿cómo el rey? Pero si el rey lo tiene todo, ¿cómo me pide a mí que soy un pobrecito? Eso pensaba. Pero entonces él abrió un saquito y le dio un granito de arroz. Entonces el rey lo recogió y se fue todo contento subiendo a la carroza. Subió a la carroza y entonces cerró la puerta entre el vidrio, el espejo, y va saludando a aquel pobrecito que le había dado un granito de arroz. Y el pobrecito después ya cuando marcharon de nuevo aquellos caballos, una cuadra iba de caballos, no sé, bueno, cuatro caballos, una carroza preciosa, en medio de nuevo de la gran nube de polvo, se perdió la carroza y él esperó un poco a que se calmara, a que bajara el polvo, y emprendió de nuevo la marcha hacia su casa. Y llegó a casa. Abre la puerta como todos los días, contento porque llevaba su saquito y ya estaba deseoso de triturarlo y hacerlo harina. Abre el saquito, lo pone sobre la mesa como todos los días, y yo, sorpresa, uno de los granitos era de oro. Se echó las manos a la cabeza y dijo, tonto de mí, si le hubiera dado todo, ahora sería rico. ¿Ves? Cuanto más generoso es uno, Dios es generoso con nosotros, porque ese rey representa a Jesús. Cuando Jesús nos pide, si nosotros le damos todo, Él lo convierte en el mayor tesoro. ¿Entonces ha parecido el cuento? Sí. Cuento que debemos de aplicar también a nuestra vida, porque dice Jesús, dad y se os dará. Y lo que des a los demás, me haré con el céntimo en nuestra vida y en la eterna. Fíjate, lo que es Jesús, ¿eh? Esto se lo conté una vez también a los niños, y al día siguiente en la misa vino un niño con un, con un, se ve que su mamá tenía un collar, de color oro. La rompió el collar, la quitó uno de estos, y después me llevó, este es el granito de oro. Le llevó la madre, dice, has hecho con el collar, y dice, no, es que lo he roto, porque he querido coger un, un, una, una de estos, para llevársela al obispo. ¡Ay, qué hombre! Generoso con lo material y también con lo espiritual, ¿verdad? Con el cariño, que a veces les digo, dame un beso, ¡ay no! Hay que dame un ojo más. Bueno, bueno. ¿Qué habéis escrito aquí? pues hemos hecho un acróstico para el padre para el señor obispo y me dio mucha risa porque los niños de la escuela me dijeron, ¡Ese no es! ¿Ha leído esto? No, no lo ha leído ¿Leer? ¡Léerselo! Fernando Francisco es un acróstico, claro felicidad por la F, a ver ahí, que estará ahí quizás como bueno, todo para la F lo leís vosotros, a ver felicidad F Felicidad eterna para ti son nuestros deseos recibimos tu vista con una bendición divina la A ayudando sin mirar a quien es un poco naciendo para no jugar a multitud la C continúa siendo elevado de paz e ilusiones al paso con los orales de luchas y esperanzas la F son los que hay en el web caminar por dos pies la C cambiar en ratas subiendo el arte de tu luna la O odiando odiando días de dificultades Jesús muy bien la B poeta de mirada amplia oriundo de grande la E entonando versos al viento camina siguiendo la luz la R regalando energía y planteando amor y saliduría la E encontrando las palabras actas para dar consuelo la Z surgiendo corazones nos ayudas a crecer espiritualmente muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿Has visto tú? Soy yo ¿Has visto tú? No eres tú ¿Eh? ¿Eh? Me dijeron pero es que no es ¿Qué difícil es decir Frandovina, eh? Frandovina, eh Sí, Frandovina, eh de Fernando Vino si soy yo Ah, pues no vas igual No, claro, porque ahí voy con... Ah, esta tarde me vas a ver si no vas a pasar, eh Voy a ir Sí, si no, no lo ganamos ¿Eh? Yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Yo también voy a ir Pues entonces, volverás con la Mitra y os voy a enseñar a los niños eh los atributos que lleva el obispo ¿Qué es? El báculo, la Mitra y la Mitra y la Mitra y después ahora en el palio ¿Cómo voy a estar? Ah, el anillo que es una vez de choque Yo voy a estar con tu compañero porque voy a ser, eh ¿Monadillo? Ah, vas a estar tú de monadillo Mañana un anillo No, hoy un anillo de pasiones Hoy un anillo de pasiones Casi por司 Scandinaves y a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!